Contacto a esta hora internacional a través del Corrillo de Maho y a través de arroba Petizo2929 con Darwin Andrade. Ha sonado mucho Darwin estos días por interés de Cali de Junior. Hasta luego cuando tenemos en línea. Darwin, bienvenido a la información del Corrillo de Maho a Petizo2929. Nos encanta saludarlo y cómo está su situación en Bélgica. Buen día. Hola, buenos días Petizo. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, las cosas acá en Bélgica están bien. Estamos adelantando a lo que es la parte de la pretemporada. Ya llevamos dos semanas intensas de trabajo y tratando de ponernos a punto para lo que viene en esta temporada. ¿Costó mucho el regreso después de la sanción por el tema que se conoció por todas partes? Bueno, no te miento. El momento de volver fue un poco difícil. Más que todo, como agarrar otra vez el ritmo de competencia. De pronto me costó unos dos o tres partidos. Bueno, lo bueno fue que estuve siempre entrenando. Siempre estuve el club acá, pues me abrió las puertas y estuve siempre todos los días a la par con mis compañeros. Y bueno, ya de pronto con el entrenador que estaba antes, él me brindó la oportunidad de jugar después de la sanción. Bueno, ahorita ya estamos físicamente bien, estamos a la par de los compañeros, pero bueno, siempre con las mismas ganas y la misma motivación ahora después de todo lo que pasó. El impase superado del todo, ¿no? Sí, señor. Ya está todo listo. Oiga, Darwin, ¿cómo es su vida en Bélgica? ¿Ya acostumbrado? ¿Está solo en Bélgica? ¿Cómo la maneja? Bueno, sí, en este momento estoy solo. De pronto el tema de la adaptación ya no me ha pesado tanto. Ya llevo casi tres años acá. Bueno, un poco, ¿sabes qué? De pronto lo principal es el tema del idioma, las comidas, pero ya con eso no hay problema. Yo también llevo compañeros que hablan español, algunos. Con ellos tengo una buena relación. Bueno, mi familia está en Colombia. De pronto, de vez en cuando vienen acá a visitarme. Entonces, bueno, para nadie es un secreto que el calor de la familia es algo muy importante. Y más en un país de estos que de pronto el clima y las demás cosas son un poco más frías. Entonces, ahí la vamos llevando, la verdad, pues siempre concentrado. Eso es lo que yo me enfoco siempre en lo que estoy haciendo y después miraremos qué se puede hacer. ¿Usted de dónde es, Darwin? ¿Y cuántos años tiene? De Montería. Yo soy de Montería, de padres chocuanos. Son de aquí de mi familia. Y tengo 26 años ahora. ¿Quién lo está representando ahora, Darwin? Bueno, yo ahora tengo un contrato vigente con Ari Guberet, que es mi representante de Colombia. Correcto. Él le comentó ya, porque a su nombre está sonando por redes regados por toda parte. El Cali manifestó interés oficialmente, lo mismo ha hecho con Mesañada Junior. ¿Sí le ha comentado del interés de ambos equipos por repatriado a Colombia? Sí, la verdad, lo que tú dices es algo, bueno, que para nadie es un secreto. Por redes y por todos lados, pues a mí personalmente me han escrito, me han etiquetado muchas publicaciones. De pronto el interés de los dos equipos que hay en Colombia. Él personalmente me manifestó también, que había un interés. Como te lo manifesté, pues hasta el momento yo no, no hay nada fijo, no hay nada concreto que te pueda decir. Algo finiquitado ya. Yo tengo dos años de contrato acá con mi equipo. Y ya ellos serán los que pronto tomarán la decisión, si me da el listo bueno de volver a Colombia o de seguir en el equipo. Nosotros ahora tenemos un entrenador nuevo, él está valorando, cada uno de los jugadores que estamos acá. Entonces cada uno está luchando por su posición. Entonces, como te dije, de pronto de mí no dependen las cosas ahora, depende del club, porque todavía tengo un contrato vigente con ellos. Darwin, a usted particularmente, usted ha dicho estoy solo por acá, la familia ojalá mucho, ojalá demasiado. ¿A usted le gustaría regresar a Colombia? Bueno, los dos equipos son muy grandes. Los dos equipos les tengo muchísimo respeto. Son equipos de bastante historia en Colombia. Para mí en el momento es como algo complicado, la verdad, responder la pregunta. A respecto de este gol, pues, como todos, también tenemos sueños. Y un sueño principal que yo tenía era estar acá en Europa. Si se da la oportunidad de cualquiera de los dos, pues bienvenido sea. Ellos son dos equipos históricos de Colombia. Mientras tanto, no te voy a decir que he pecado alguno de los dos, porque a los dos les tengo mucho respeto. Y bueno, como te lo manifesté antes, no depende de mí las decisiones que se van a tomar ahora, sino ya directamente con el club. Imagino que tampoco es fácil, ¿no? Porque si el club invirtió en usted, un préstamo, no sé, implicaría una derogación importante, bien sea de Junior o de Cali, ¿no? Sí, 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 exactamente. Porque eso es lo que pronto no tengo muy claro ahora. O sea, qué condiciones quiere el equipo. Si en caso tal se llega a darle la negociación con algún club de Colombia. No sé si ellos querrán una venta, un préstamo, no sé. Únicamente ellos cuando llegué a Cali invirtieron un dinero y, o sea, como cualquier equipo también quiere obtener sus ganancias, obtener su porcentaje. Entonces, no te digo, hasta el momento no se ha llegado a levantar algún acuerdo con ellos. No sé si están dispuestos a dejarme salir en este momento o como si me quieren retener. Claro. Después de su reaparición por el inconveniente ha jugado seguido, inclusive hasta marcó un gol, ¿no? Sí, sí, como te dije. Yo después de la sanción, como te dije, tuve la confianza de un entrenador que estuvo los últimos seis meses. Jugué, creo que casi todos los partidos los jugué. Marqué gol, hice dos asistencias los últimos partidos que jugamos. Y bueno, eso la verdad lleno de confianza después de haber pasado como ese trabajo amargo de durar tanto tiempo fuera de la cancha. Volver así como con esa actitud y con demostrando la verdad que las ganas siempre han estado, que el deseo de seguir superándome siempre está. Y bueno, eso lo agradezco mucho al entrenador que tuve antes y con el entrenador que tengo ahora, pues como te digo, es nuevo. Y cada uno está trabajando por obtener la posición ahora. ¿Ha leído en redes algo del Deportivo Cali de su actualidad, inclusive la de Junior? Porque si tiene dos propuestas de Colombia, pues imagino que se han empapado ambos equipos, ¿no? Sí, claro, la verdad. Pues independientemente de las ofertas y de todo esto, porque yo siempre estoy pendiente del fútbol colombiano, de la actualidad, de lo que está pasando. Bueno, veo que el equipo se está armando muy bien. Todos los equipos de Colombia están apostándole mucho a lo que es este torneo que viene, a la suramericana, que muchos equipos también van a tener participación. Entonces, bueno, te digo, cada equipo está tratando de armar su mejor equipo, su mejor versión para este torneo. Y, bueno, es muy bueno también para el fútbol colombiano que se mantenga el nivel, que se siga de pronto superando el nivel y la cara que muestra el fútbol colombiano. Y que hasta ahora, si le preguntan qué prefiere usted, no tendría una respuesta, si Barranquilla o Cali. No, 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 no. La verdad no tendría una respuesta, como te digo. Le tengo mucho respeto a las dos instituciones, dos equipos muy grandes. Le agradezco mucho el interés que tienen, la verdad, por mis servicios, pero tú muy bien lo dijiste. O sea, en el momento yo no te puedo confirmar ni decirte nada porque, como te digo, el club ya es el que decide mi futuro en este momento. Perfecto. ¿Cuándo cree, le dijo su agente, cuándo cree que podía haber algo de claridad en algún tipo de situación definitiva? Bueno, hasta el momento no me ha manifestado si, o sea, cuándo, de cuánto se podría haber algo. Me imagino que será pronto porque, por lo visto, el torneo en Colombia comienza ya dentro de poco. Entonces, me imagino que los equipos ya están a punto de cerrar lo que es la, los fichajes. Entonces, no sé, de pronto, si algo llega a explotar, de pronto esta semana se sabría todo. Una pregunta que tengo que hacerla. Si está en Europa, ¿por qué regresar a Colombia? Bueno, de pronto una pregunta un poco, no sé si compleja, pero, bueno, como esto lo manifesté, yo la verdad, pues, quisiera, la verdad, completar mi contrato acá. O sea, no te digo, igual las cosas en el fútbol, cualquier cosa puede pasar. Un histórico de Colombia, pues, lógicamente, dos equipos históricos de Colombia, pues, tampoco se le puede cerrar uno a la, no puede cerrar tampoco uno a las puertas así, pero, no te digo. Si se da la oportunidad de quedarme acá, pues, me quedo. Si no, si me da la oportunidad de ir a Colombia, pues, también bienvenidas a cualquiera de los dos equipos. Pues, Darwin, muy gentil con nosotros por atendernos, excusará la insistencia de las llamadas, pero, bueno, usted tendrá la labor. Muy gentil, esperemos que esto se defina, bien sea para que se quede usted en Bélgica o para que venga uno de los dos equipos que tiene, por ahora interés en usted, el Junior o el Deportivo Cali. Bueno, muchas gracias, la verdad, a ti por la llamada y, bueno, esperemos primero que Dios decida, la verdad, en dónde voy a estar. Lo que sí sé que en cualquiera de este equipo, si me quedo acá o en Europa o regreso, pues, sé que voy a dar el 100% de mí en cualquier institución. Ahora, usted sabe que el tema complejo, que es que los laterales zurdos están escasos, Darwin. Ah, sí, eso sí, eso sí, bueno, a nivel mundial, no solamente allá en Colombia, acá también, se tiene una escasez grande de laterales, entonces, como tiene pronto el equipo, no sé si, no me tienen planes dejarme ir porque de pronto soy de los pocos laterales y siento que tienen en el equipo, entonces, bueno, de pronto es un privilegio para mí ser lateral y esperemos que las cosas, pues, se les van de la mejor manera. Siempre fue, bueno, siempre ha sido zurdo, es una pregunta lógica, con respuesta lógica, ¿no? Pero, ¿alguna vez salió la derecha? Sí, no, claro, yo jugué bastantes partidos con la derecha. Cuando estuve en la equidad jugué con, bueno, con el profe Alessica García porque me improvisó varios partidos de lateral derecho y me fue muy bien. Sí, inclusive acá en Bélica también, el año pasado jugué por ahí unos cuatro o cinco partidos de lateral derecho, entonces, bueno, ahí nos defendemos, ahí le damos muy bien con la derecha también. Darwin, nos encanta saludarlos, muchas gracias, éxitos. Bueno, igualmente, un abrazo y muchas bendiciones para todos.